Tienes un teléfono en Huawei y no sabes cómo actualizar en este caso WhatsApp, te sale de esta manera Esta versión de WhatsApp ha vencido, pero no se puede actualizar de frente o desde la Play Store como otras aplicaciones Ya sabemos que Huawei no trabaja con las aplicaciones de la Play Store Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, para ello entra a WhatsApp, selecciona en descargar He hecho esto, das clic en descargar, ahora en este caso WhatsApp APK se está descargando Así que para ello vamos a esperar que se termine de instalar este aplicativo Esta sería la forma de cómo actualizar una aplicación en tu teléfono Huawei Así que ya sabes, no olvides de compartir, este video también puedes guardarlo porque algún día lo vas a necesitar Y como verás, acá se está actualizando WhatsApp a la última versión en un teléfono Huawei Así que para ello esperemos que se termine de actualizar al 100% Una vez actualizada la aplicación WhatsApp, para ello das clic en permitir Una vez que se termine de actualizar la aplicación, en este caso ya se instaló la última versión de WhatsApp Para ello das clic en abrir, o listo Y si ingresas a WhatsApp, estarías con la aplicación actualizada a su última versión en un teléfono Huawei Así de fácil puedes actualizar la última versión de WhatsApp en tu teléfono Huawei Si te gustó no olvides compartir y sobre todo comentar